hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí les traigo nuevas noticias sobre el universo de halo bueno primero que nada voy a decirles que el forge de halo 5 llegará a pc totalmente gratis y también va a llegar halo 6 a pc más concretamente a windows 10 ya saben que en la e3 hablaron de que muchos juegos los iban a hacer cross play y van a salir en windows 10 y también iban a salir en xbox one y entre los dos iban a poder jugar o sea básicamente te dan la opción de jugar en cualquier plataforma simplemente comprando una vez el juego y ya declaró de que halo 6 también estará dentro de estos juegos que están moviendo hacia windows 10 sus juegos first party con esto no estoy diciendo de que todos los juegos de xbox one se van a pasar a windows 10 sólo los más importantes algunos pero no absolutamente todos y yo hace unos meses estaba hablando de que se me hacía muy muy imposible muy improbable de que pasaran halo a pc ya que no habían hecho eso desde hace muchísimos años dije no no creo que esto pueda ser posible pero al parecer les ganó la pc master race y ahora si tienes una pc potente vas a poder jugar a halo la verdad es que yo compré el xbox one más que nada por halo 5 porque venía la beta quería probarlo y no iba a salir para pc entonces tuve que ahorrar mi dinero y comprarlo lo compré en una oferta no me salió tan caro pero ahora resulta de que la mayoría de los juegos importantes de microsoft van a salir para pc entonces yo creo que ahorita lo que más les conviene es comprarse una pc gaming incluso con la pc van a poder jugar con los de xbox y si te compras un xbox después bueno no tienes que comprar el juego de nuevo ya te lo van a dar gratis porque ya pagaste por ese producto y es una estrategia que se me hace bastante interesante hay algunos que no les está gustando esta forma ya que quieren sus juegos exclusivos porque obviamente ya pagaron la consola pero si vemos desde un punto de vista un poco más alejado podemos notar que esto lo que hace es expandirlo y realmente a uno de consola no le va a afectar en nada simplemente hay como que les pique el orgullo de que ya no va a ser exclusivo de la consola que ellos compraron pero realmente no no está afectando a nadie por el momento porque igual hay maña en esos planes pero por lo pronto suena bastante bien la idea espero les haya gustado este vídeo si es así por favor déjenme su super like suscríbanse si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos hasta la próxima déjame lo que piensas tú en los comentarios